¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Una playa! ¡Qué asco! ¿Por qué estás tan fea? Hay que salir de mirarse. ¿Dónde están ya? ¿Hay sobrevivientes? ¿Dónde estarán esos sobrevivientes? Por aquí no. Por aquí no. Aquí te vas a caer. Bueno. No mames. No, 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 no. Te estás yendo chueca. Te estás yendo chueca. Mira, no. Uy, por poco. Te das en la madre. Tranqui, 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 tranqui. Ya. A huevo. A huevo, a huevo. Eh, ahora... Vamos a bañarnos porque estás bien sucia. Ah, no. No, súbete. Ah. Quiero ir a ese barco, pero no se va a poder. Hay tres barcos. No hay un chingo de barcos. Un avión. Ok. ¿Me puedo subir al avión? Pero no sirve... A ver. Sí, sí puedes. Obvio que puedes. Uy, agárrate. A la croft. No lo puede hacer. No. No te caigas. Sube. Vamos. Uy, este se va a caer. Está a punto de derrumbarse. Cuidado. Uy. 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 Si no te aviso te mueres, eh. Asi que más atención. Agárrate. 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 Eh... ¿Aquí qué? Impulsa en pared. Impulsa la barra de espacio. Ah, ya. Para dar doble salto. Y aquí igual... Oh. La mochila de Sam. ¿Quién es Sam? Uy no, si te va a escuchar ¿Qué tiene en la mochilita? Una cámara Sony Unos cigarros Y un radio Bien, vámonos porque no hay nada No, hija de tu madre Te vas a romper todo el cuerpo Antes de que acabe el juego te vas a romper todo el cuerpo Está lloviendo ¿No tienes feria? Sí, ya le dio frío Pobre la... Pues hace una fogata con los cigarros ¿A qué sabrá el agua de la lluvia? Vamos a ver orines ¿Alguien me escucha? Contesta Agua Evo Vamos a hacer una fogata Y contamos cuentos de historia De terror El de la mano peluda El de la llorona El de Chucky Así mejor no, Lara Ya tan... Sus botas Tan chidas sus botas ¿Por qué tiembla la cámara? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Ah ¿Qué pedo? ¿Qué estás viendo? ¿Porno? ¿Porno, Lara? No, mames Aquí tenemos en su hábitat natural La Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica reina del sol Y antepasado de una servidora Sam Esto es serio No, cariño Lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás No escuchará O incluso si debería Lara Conoces esto mejor que nadie Y no lo digo Para que te sientas mejor Confío en ti Roth, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale Vale Y Sam Alcohólico Gracias Tranquilos No estás siempre tan seria No Vamos, derrímalo Oh, maldita ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de plata Justo por eso deberíamos ir dirección este No es Nadie cree que Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Roth No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara Yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Tiene que hablar de botes, Grimm Sí, es un barco Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Gímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio Basta Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el Capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Pues lárgate Tampoco es necesario que estés aquí No sé si romp using azul No sé si rompumu No sé si romp์ No sé si romp flor